hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen hoy día estoy súper contenta porque es mi primer blog desde hace un par de años quería grabar los blogs en mi canal cuando fui a corea cuando fui a taiwán cuando fui a bolivia hice todas mis grabaciones pero al final nunca los subí entonces este esta navidad dije voy a hacer blog más soy amante de los blog más y este al final vino mi mamá vino mi hijo con mi nietita para que mi mamá la pudiera conocer y no entre la familia y lo que tengo que trabajar no no pude grabar ni ni peor subir un vídeo entonces ahora quiero hacer unos blogs los fines de semana para subirlos en mi canal los martes y ya mi contenido regular que sea los miércoles y sábado entonces estoy súper emocionada hoy día vamos a salir a desayunar con la familia y como siempre no sé qué perfume me voy a poner y quiero mostrarles el desastre que tengo que arreglar para que vean aquí es donde van todos mis perfumes y en esta caja en este también tengo y está todo un desastre porque voy sacando voy grabando y al final no tengo chance de volverlos a poner entonces los tengo todos así allá allá están ahí están en estos cajones aquí abajo están todos un desastre la verdad un desastre un desastre entonces cuando llega el momento igual allá tengo esas esas dos cajitas de allá son de mi esposo ese es el lado de allá estos dos y algunos acá arriba y bueno al final no 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 me da la vida para ordenar pero yo creo que hoy día me voy a poner un perfumito que me saca de apuros ahora que es el que más me saca de apuros y es este de roberto caballi gema de paradiso entonces este es el que me va a acompañar hoy día en la mañana porque en la tarde tengo que grabar un videito colaborativo entonces ya me voy a bañar me seco el pelo y todo entonces ahorita nos vamos a desayunar bueno ya llegamos a ahija es donde vamos a desayunar y aquí ya los chicos bajando 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 allá va nico nico vos querés que te grabe o no you don't care ok vos samantha querés que te grabe o no hola remy este es mi esposito amado bueno esto fue un fracaso total porque me olvidé que aquí en maryland los restaurantes ya cerraron eso no se puede comer nada adentro y este ahora estamos yendo a virginia es el estado al lado de maryland y pues nos divide en 20 minutos entonces allá vamos y este es el puente que divide maryland de virginia y washington washington dc entonces acá está el casino creo que no estoy enfocando bien pero es el sol ahí está el casino y acá está el potomac river aquí ya vamos a hacer el segundo intento en este otro shopping center y así es lo que vamos a desayunar bueno ahorita ya este ya no te traen las jarritas pues ya todo es así como desechable pero es que ahorita estamos yendo con samantha hice una cita para las dos para hacernos las uñas yo no soy muy fan de de las uñas este postiza las acrílicas y eso es porque no sé no me gusta que te adelgase mucho tu uña pero últimamente entre el trabajo la casa y youtube realmente no tengo tiempo para pintarme las uñas y salir con las uñas todo un desastre y mostrando perfumes y todo como que no se ve bien así que opté por ir a hacerme y lo que me voy a hacer son las dip in esas que se que se meten en los polvitos que esas me gustan un poco más que la gel o las acrílicas normales y eso vamos a hacer así que ahí los veo así es como quedaron las uñas no me puse las uñas arriba postizas porque no me gusta tener las uñas muy largas es un poco incómodo pero sí están bonitas nomás y estas son las de samantha a ella le encantan las uñas largas hola amigos este la falta de costumbre fuimos a hacerme las uñas con samantha y después nos fuimos a marshall's fuimos a como se llama la tienda samantha oh fuimos a hobby lobby y a marshall's y me olvidé de grabar y bueno es la falta de costumbre pero les voy a hacer un haul mañana de las unas cuantas cositas que compré y este ahora quiero hacer un unboxing de una cajita que me llegó de de hasta aquí de anis rangel y a ella le compré el perfume de ángel ser de kilian como les dije en un vídeo anterior yo había perdido la el dicam el octavo prueba y prueba y prueba y la verdad es que no sé dónde lo puse y gracias a dios que ella puso el poste que lo vendía y yo lo compré y dije bueno ya voy a hacer la reseña con el perfume en mano porque no encuentro ese dicam bueno seguro que después que haga la reseña ya lo voy a encontrar pero quiero hacerles el unboxing bueno abrí la caja para ganar tiempo y este me mandó anis este perfumito que es cómo se llama orange maiden orange blossom y es de eric buten eric butenberg nunca he olido ningún perfume de él ay gracias está divino y este acá viene el precioso perfume he hecho todo que viene así ángel ser hoy estoy feliz con este perfume porque la verdad que me gustó muchísimo y quiero hacer la reseña como dije antes de este perfumito que va a ser la siguiente semana hola amigos como están como ven este es un blog nuevo un día nuevo este la anterior semana lamentablemente no pude terminar de grabar ni de bloguear el anterior domingo me sentí bastante delicada y estuve en cama todo el día así que bueno voy a juntar los del sábado y en este fin de semana hoy día los voy a llevar que tengo que comprar una caja ya tengo una acá nosotros es generalmente mandamos a bolivia caja en container este te prestan ese servicio y sale prácticamente bien porque la caja es grande puedes meter todo lo que tú quieras y no importa el peso solo es la dimensión de la caja y te cobran un precio y mi mamá cuando vino compró muchas cosas y dejó y tengo que ponerlas en una caja mi suegra también que vino dejó otra otro tanto tengo que ponerlo en otra caja y yo este si nosotros si dios quiere vamos a viajar en agosto generalmente viajamos a bolivia en agosto que es el cumpleaños de mi suegra y aparte las vacaciones aquí de los chicos entonces toda la familia de mi marido toda la familia serán unos 30 queremos viajar en agosto para el cumpleaños de ella van a festejarle su cumpleaños entonces como quiero mandar regalos quiero llevar ropa para regalar muchas cosas que aquí ya no uso perfumes todo eso lo voy a meter en la caja porque en bolivia lamentablemente cuando uno llega a la aduana es terrible entonces la caja llega en tres meses entonces va a llegar antes que nosotros y ya cuando lleguemos allá pues repartimos las cosas entonces eso es lo que pienso hacer hoy día tengo que comprar unos champús también que mi mamá me encargó para que se los ponga en la caja voy a decir que pienso ir a burlington a marshall's y al cosco si tengo tiempo entonces los voy a llevar conmigo sígueme llegamos a burlington a ver vamos a ver qué encontramos acá a ver voy a buscar los champús también samanda quiere un tray para sus perfumes creo algo así así que vamos a ver qué encontramos acá está un poco vacío acá están las carteras pero ahorita voy a ver qué es lo que necesito aquí los relojes estos me gustan de corazón cuántos son? 4.99 están bonitos o estos también son bonitos 6 y cuentes 4.99 a ver voy a ver cuál es esos me gustan aquí están los champús pero no hay ninguno de los que mi mamá quiere esta es la marca que mi mamá le gusta los bitheads pero el rojo el que es el reconstructor pero no lo veo hay otras marcas pero no las conozco yo también soy fan de estas máscaras para la cara pero me gustan las coreanas voy a ver aquí hay bastantes sueros hay cualquier cantidad de sueros quiero empezar a hacer unos postres y estos moldes se ven bonitos pero no sé la verdad lo que sí quiero comprar es un para spray como de france como de silicona pero como un cepillito generalmente están acá pero no no lo veo pinzas necesito a ver cuánto de estas pinzas no 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 pero muy ordinaria no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se llama? Esmalte de uñas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está abierto? ¿Está abierto? ¿Está abierto? Y en Burlington al final le compré esa fuentecita blanca que quería Samantha para poner no sé qué cosa, esta otra y esto lo compré en el Walmart para que se lave la cara y compré medias y toallas, compré varias toallas para meter a la y unas pijamas y varias toallas para meter a la caja porque bueno para no cargarla a uno en las maletas porque como somos varios pues las toallas pesan bastante. Y fui a una tienda latina boliviana en realidad donde venden las cajas para mandar con la medida exacta, fui a comprar una caja y encontré estos dos alfajores, somos fanáticos de alfajores, y encontré este dulce de leche argentino que me imagino que debe ser bueno porque era el único que había y de ahí pasé a esta tienda que no sé cómo se llama Lidl y es la primera vez que entraba y estaba justo al lado del Walmart que tenía que ir y ahí compré, no esto debe ser la marca de ahí de la tienda porque es lo que vi, estos quesos a Barty, compré esto también que me llamó la atención que es en vez del Nutella, el spread de avellana, estos panes estaban recién horneaditos y también después vi estos super grandes, estos los voy a poner en la caja porque los voy a mandar para que los prueben, compré este dressing de Caesar, huevos orgánicos, la crema, esta leche que me encanta ponerle al café que es de hazelnut, que es igual de avellanas, sour cream y esto ya lo compré en el Walmart, ay estos perritos, poquilla, tomate, carne y panza, así que esto lo voy a poner al refrigerador. También quería mostrarles que ordené algunas cositas de Jess Style de este website coreano para las uñas, que las vi bien bonitas, este es el propóleo, creo que es un essence, ordené unas bases, esto para los ojos y algunas otras cositas que voy a hacer un haul, muchas de estas cosas ya las conozco, otras no, entonces se las voy a ir mostrando, un blush también que lo vi en el canal de Vane Vane y algunas otras cositas. Bueno amigos, este aquí me voy a despedir de este vlog, es el primero que estoy haciendo y si Dios quiere van a ver muchos más cada fin de semana, quiero ir blogueando, voy a ir mejorando, sé que de repente el audio en las tiendas es un poco difícil o aquí también, ya voy a ver cómo, cómo, qué micrófono compro, cómo voy a hacer para hacer todas esas cosas. Quiero desearles que tengan una feliz semana, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Adiós.